Personas que han llegado a la ciudad proveniente de los lugares donde hay circulación viral fueron notificadas del aislamiento preventivo, de la cuarentena obligatoria, en sus domicilios particulares. Eso, como yo lo dije en la conferencia anterior, los datos los tenemos en reserva. Yo, en mi caso, tengo que informar a mi superioridad y así lo he conversado también con el doctor Vali de llevar una lista donde ellos también van a tener conocimiento de quiénes son las personas que están notificadas y controladas por la policía. Y remitiéndome a lo que decía uno de sus colegas, la prudencia ante todo a la comunidad. La prudencia es bueno el aporte que él hacía de esperar la palabra oficial para tener un panorama de lo que está sucediendo porque el día de ayer en las redes sociales habían comentarios prudentes y otros no tanto que llegaban incluso a proponer agresiones para contra las personas que podían tener algún tipo de relación con este chofer que justamente se difundió la información, incluso dieron la identidad y bueno, empezaron a correr todo tipo de cosas en las redes sociales y yo creo que eso no es bueno. No es bueno porque genera un tipo de tensión y yo creo que nadie, nadie, ninguno de los que estamos acá ni la comunidad quiere contagiarse adrede, ¿no es cierto?, de este virus que es tan nocivo, tan mortal y la familia de esta persona, los allegados, también creo yo que al notar este tipo de circulación de mensajes y de estados que se habían generado el día de ayer van a tener intranquilidad. Entonces yo les pido a la población prudencia esperar la palabra oficial. Se está realizando un trabajo coordinado, se realiza todo el protocolo a las personas que llegan a la ciudad en el caso de que así lo ameriten y como dice el señor Intendente, permitir que la gente pueda trabajar, la gente que está autorizada, permitir que la gente que tiene autorización para circular lo haga pero todo aquel que no tiene ninguna necesidad de salir de su domicilio, que no lo haga, que se quede en la casa, que eso facilita las cosas y además tengan en cuenta que si yo cumplo, si yo cumplo, puedo exigirle al otro que lo haga, es el deber ciudadano, no tenemos que estar esperando que la autoridad nos esté diciendo, nosotros también como ciudadanos podemos ejercer ese rol. Si estoy cumpliendo, puedo pedirle al otro que también lo haga y entonces nos cuidamos entre todos. Bueno, el personal policial, yo en cada formación estoy reconociendo el coraje, la voluntad que está poniendo, no tenemos ningún empleado que haya manifestado desgano, desmotivación, al contrario, están con todos sus sentidos puestos a disposición de la comunidad y solamente tenemos cuatro casos de personal que están de licencia, pero justamente porque quedaron positivo de dengue, son personal que tiene residencia en la localidad de Villa Bertet y en el resto del personal, tráctese de personal antiguo, moderno, todos están trabajando, están a la orden de su comunidad. Les leo la parte resolutiva porque es muy largo el texto que antecede a esto. El Intendente Municipal de la Ciudad de Villángela resuelve, artículo número 1, ratificar la prohibición de salida e ingreso de la Ciudad de Villángela salvo las excepciones legales que deberán ser de interpretación restrictiva, transporte de carga para abastecimiento de la ciudad, etc., según rubros permitidos por el decreto. Artículo número 2. Disponer para los supuestos autorizados por el decreto provincial 488-20 y demás normativas que las personas que solicitan salir de Villángela deberán contar con un certificado de circulación expedido por el señor jefe de la Policía de Villángela y o quien este designe para tal efecto, pudiendo solicitar la colaboración y o asesoramiento de la Comisión de Emergencia Sanitaria. Artículo número 3. Determinar que en caso de que personas provenientes de ciudades, provincias o del exterior que registren casos de COVID-19 deberán realizar obligatoriamente la medida de aislamiento que prevé la normativa para el supuesto de personas sospechosas de padecer el virus. Bueno, en esto básicamente es el texto de esta resolución que por ahí toma datos de otros decretos y normativas que están circulando. Es una síntesis de esto que viene a poner un poco de orden aquí para interpretaciones de cuestiones legales.